Bienvenidos de nuevo a WiseTalks, su podcast favorito de ciberseguridad, tecnología y emprendimiento. El día de hoy me encuentro con Alejandro Hernández, también conocido como Nitrus MX. Alejandro es Senior Security Consultant en IOActive, ha sido ponente en eventos internacionales de ciberseguridad como DEFCON y Black Hat, también es investigador apasionado por el trading, entre muchas otras cosas más que platicaremos el día de hoy. Bienvenido a WiseTalks, Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien César, espero que tú también. Muchísimas gracias por la invitación. No, encantado de tenerte por acá, la verdad este, muy emocionado de tener grandes personalidades y amigos como tú. Este, hay muchas cosas por las cuales pensé inmediatamente en ti para invitarte a este podcast, entre ellas pues bueno, tu carrera, lo que has hecho, tu perfil, también hay muchas cosas que casualmente siento que conectamos mucho, ahorita vamos a platicar más a detalle. No tuve la oportunidad o no he tenido la oportunidad todavía de conocerte en persona, realmente empezó... Sí, este, la última vez que dije, ah, ya nos vamos a conocer algo así, fue en Defcon, que creo que fue en, no me acuerdo si fue en el 25, en el 26, que por ahí diste una charla, creo que fuiste a Black Hat y este, y pues te vi que andaba súper metido, componentes y todo, este, echando ahí dos que tres pesitos en las máquinas, etcétera, y yo andaba igual de loco y no coincidimos, pero creo que fue, ¿qué fue? ¿el 25, 26? ¿Qué diste Black Hat? Sí, sí, creo que fue uno de esos, ¿eh? 25, 26. Sí, no, ya, ya hace como unos dos, tres años de esto y este, y bueno, ahí casi coincidimos, pero bueno, hemos estado en constante comunicación, en mensajes, en tuiteando ahí, compartiendo. El internet. El interwebs, ¿no? Que yo creo que muchísimas de las personas que estamos acá y en el área y que creo que es parte de lo maravilloso, pues es que simplemente estamos a, ahora sí que a un pink de distancia, ¿no? Claro, claro. Muy bien, pues mira, me gustaría empezar este, este podcast contigo platicando un poquito acerca de ti, entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención porque veo que eres un viajero empedernido, te encanta viajar, me imagino que ahorita, pues has tenido que pararle un poquito y este, pero platícame de esos viajes que has hecho, está interesante que quizás nos compartas qué ciudades has conocido que te han llamado la atención, este, yo sé que has viajado entre por trabajo y placer, ¿cómo ha funcionado esta parte en tu vida? Que sé que inclusive tienes un artículo referente al tema, platícanos un poco de esto. Exacto, ese artículo se llama traviajando, ¿no? Que básicamente son dos palabras, trabajar, viajando y no morir en el intento. Y, bueno, este, todo esto comenzó por gusto personal, mis primeros viajes fueron por gusto, por curiosidad personal, así de, oye, ¿qué comerán allá? ¿Cómo será el gabacho? ¿Será que es en sepia, como se ve en las películas? Entonces, pues comencé a viajar, ¿no? A Estados Unidos, después me fui a Argentina, aprovechando conferencias, este, de seguridad, y para conocer sobre todo a personas, este, como tú, bro, que no hemos coincidido, pero, así como tú, tengo decenas de amigos, que hasta la fecha puedo decir que varios de ellos son de mis mejores amigos, y los conocí a través del internet, ¿no? Entonces, con el viaje, en estas conferencias, finalmente le ponía una cara de carne y hueso al nickname que yo veía de 12 Bites, ¿no? Entonces, este, después entré a trabajar, y ahora sí ya se unió la parte de trabajo, la parte profesional con los viajes, ¿no? Ciudades que me han gustado, el mundo es vasto, brother, ya sabes, hay muchas culturas, es como cuando te preguntan, este, ¿qué música te gusta? Y no eres el clásico de, de todo menos banda, ¿no? Sabes que hay, que hay algo rico en la música electrónica, y hay algo rico en el jazz también, y también te agradan sonidos, este, trash, y es, es, es algo similar con el viaje, ¿no? Lugares que me gustan mucho a mí, que, que me dejaron marcado por el momento, la situación, y todo es, por ejemplo, Estambul, en Turquía, a mí es un lugar muy exótico, muy apasionante, la comida, la gente, la gente también exótica, todo, este, muy interesante, el clima, la unión de, de Asia y Europa, convergiendo en una misma ciudad, me encantó. Después me, me mamó mucho Tokio, por ejemplo, Japón, y volver y a vivir como, como, este, no estar como turista, sino vivir la experiencia, me renté un depa, viví como japoneses, ya sabes, zapatitos en la entrada, bla, bla, bla. Entonces, así como esos lugares, hay, hay muchos, lugares distantes también, me gustan esos lugares distantes, donde estás solo tú, y una carretera vacía, y tu espíritu, como Islandia, por ejemplo, hacer un road trip de muchas horas, varios días, o estar en el círculo ártico, en Tromson, Noruega, esos lugares me encantan. Sí, fíjate que, digo, Japón, yo también, es uno de los destinos que más me ha gustado, me llama la atención Cañón Asia, o sea, yo tenía planes antes de la pandemia de irme a Hong Kong, que es de los que están en mi lista, y este, Corea y Japón, pues me tocó por ahí ya ir a varios lados, y se me hizo bien chistoso, que cuando fui a Japón, hasta recuerdo que te lo comenté por ahí, creo que en Facebook, en Messenger, que tengo una complicación al decir Messenger, porque para mí Messenger era otra cosa, pero bueno, el nuevo Messenger en Facebook. Este, me acuerdo que yo iba a ciertos lugares a comer que encontraba y demás, y hacía check-ins en aquel entonces, en Foursquare, todavía ni siquiera era Swarm, hace 3, 4 años de esto, o yo creo, no, yo creo que más, 4 o 6, ya no sé, y este, y me aparecías en muchísimos lados que yo hacía check-in, ya habías estado tú, y me acuerdo de una vez que iba caminando con mi, en aquel entonces novia, ahora esposa, iba caminando con ella, y me salió una alerta tuya, de que habías estado, como te sigo ahí en Foursquare, que habías estado en un lugar donde vendían giosas, en, creo que fue en Tokio, en una parte Tokio, y me metí a ver el lugar, y, y tenía muchísimos excelentes reviews, no, me metí, y gracias a ti, fui al mejor lugar de giosas en Japón, o sea, me encantó, y creo que te lo comenté, y dije, mira nomás este foodie también, ¿no?, que te encanta la comida, y te estás en todos lados, pero buenísimo. Es lo bueno de esas apps también, ¿no?, a mí me encanta, este, estar dejando reseñas en, hasta la fecha sigo usando Swarm, mucha gente no lo usa, este, pero yo sigo clavado, me gusta dejar reviews, leo reviews de otras personas, etcétera. Sí, increíble, o sea, la verdad es que fue una, ahí te lo agradezco, este, porque fue un buen lugar, fue algo muy padre, y este, y pues buenísimo, la verdad. No, si Tokio, a mí lo que me gustó fue el hecho de, de la tecnología, de la organización que existe, o sea, toda esta parte, como que son tan perfeccionistas, y tan orgullosos de su perfección, por ejemplo, no sé, desde el camión, ¿no?, que dicen las paradas que llegan a cierta hora, y ni un minuto más, ni un minuto menos, o sea, un camión llega a la hora que es, el tren y se diga, es una cuestión de exactitud sorprendente, los alimentos, el, el, el detalle, ¿no?, como esta obsesión al detalle, la fruta envuelta, como si fuera un regalo, digo, allá es complicada la, la fruta, no es como en México, y menos como Chiapas, que estamos súper vastos en diferentes cosas, es una cultura que también en lo personal me encantó, o sea, la cultura asiática me gusta mucho. Te recuerdo que ya está disponible Hackwise Academy, la Academia Hacker, donde podrás aprender hacking ético a través de cursos en formato de video, para que aprendas cuando puedas y a tu ritmo. Si quieres ver los cursos que se encuentran actualmente disponibles, te invito a que entres a hackwise.mx-academy. Allá nos vemos. Sí, por ejemplo, la última vez que estuve por allá, vi un melón cuadrado, un melón, ¿no?, que en el mercado te cuesta, este, no cuadrado, redondo, te cuesta 20 baros, y allá costaba 9 mil pesos, yenes, ¿no?, 9 mil a una sandía de 20 mil, que dices, ¿qué pedo?, la cultura, ¿no?, como ven las frutas, este, de forma muy distinta de cómo lo percibimos nosotros. Algo que me gustó mucho, por ejemplo, ahora que hablamos, aprovechando el tema de Japón, la conferencia, ¿hace una conferencia que se llama Code Blue? Claro, sí, sí, sí. Y en esa, pues, tuve oportunidad de presentar mi investigación, ¿no?, en, hace un par de años. Bueno, honestamente, al final de la conferencia, antes de despedirme en la, en la fiesta, tenía la necesidad, me, me nacía, este, la necesidad de ir con una de las organizadoras, las principales, este, y decirle, oye, así, de cara a cara, ¿sabes qué?, ya me voy, pero no quiero irme solo así, te tengo que decir, aquí de frente, que te mamaste con este evento. La forma de recibir a los speakers, yo procuro ser, imagino que igual que tú y los que nos dedicamos a esta onda, los que somos medio, este, techies, somos muy clavados, somos muy perfeccionistas, muy todo a tiempo, muy puntuales, muy ordenados de alguna forma, ¿no? Entonces, este, me gustó mucho la organización, detalle a detalle, y básicamente me mandaron un tutorial cómo llegar del aeropuerto al hotel, casi, casi, ¿no? Este, en otras conferencias dices, oye, mi, mi, ¿dónde está mi baro, no?, lo que me van a dar, lo veo contigo, ¿quién? Y te dicen, ah, perdón, se nos fue, mañana recuérdame y pásame a tu depósito, allá no, allá el día que me dijeron la obra, que me dijeron en un sobre, este, como samurái, en un sobre con las dos manos, todo, y todo en mi billetaje ahí, güey, y todo, increíble, la conferencia, este, tenía traductores, japonés, inglés, pues me senté con los traductores, y honestamente yo pensé que no iban a entender muchas, muchas, no me iban a preguntar muchas partes de mi conferencia, y me sorprendió que me preguntaban cosas que ni a mí se me avisan, se me habían ocurrido, traducciones, este, que igual me sacaron de onda, pero cada mínimo detalle, hasta el detalle más mínimo, tenía que estar bien solucionado, tenía que estar bien llevado, entonces esa es una de mis conferencias favoritas, Cold Blue. Y justo, justo te iba a preguntar, es uno de los temas que te iba a preguntar referente a esta conferencia, conferencia, creo que fue, digo, no me acuerdo bien, pero creo que fue la de EGG, toda esta onda que tenía que ver con ondas cerebrales, ¿fue esa investigación o fue otra de médicos? No, esta fue de tecnologías de trading, plataformas de trading. Ah, cierto, sí, 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 ahorita nos platicas un poquito más a detalle de eso, se me hace interesante el tema, que creo que ha sido de las últimas conferencias que has hecho como en base a una investigación, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, fíjate que, nada más antes de que se me olvide, porque se me hace un tema bien interesante, justo esa percepción tengo yo de, pero creo que es Japón, o sea, sí, obviamente ese evento fue súper bien organizado y todo, pero te comparto, a mí me pasó algo similar en un Airbnb que renté en Tokio, específicamente fue cerca de una estación de tren que todavía me acuerdo, se llamaba Ongosashome, la estación de tren ahí, y justo saliendo la estación, este, estaba luego, luego como el edificio, pero para llegar, desde que hicimos el booking del Airbnb, nos mandaron un PDF que decía específicamente todo, pero era una cuestión, este, Alex, ¿has de cuenta que era como, como un juego? Pero haz de cuenta, decía, así para que veas, decía, saliendo del tren tienes que irte a la puerta tal y luego sales y ahí vas a comprar el boleto que te va a costar tanto que te vas a subir en la línea que va hacia tal lugar y de ahí te va a dejar en tal estación, te vas a bajar, vas a salir, vas a ver un negocio de, creo que vendían, no me acuerdo que vendían por ahí, este, como poques o algo así, como unos bowls, pero así de arroz con algo, y lo decía todo así, puntual, pero hasta que llegaras, luego decía, vas a llegar a los buzones, a los correos postales del departamento de la torre de departamentos, vas a abrir el número tal, sacar una llave, ir con esa llave al piso tal, y después abrir una puerta de seguro, de donde, donde es como la puerta de servicio de los departamentos, vas a encontrar un candado con esa llave, vas a abrir el candado y dentro va a haber otra llave, que con esa llave te vas a ir al departamento puerta tal y vas a abrir, una cosa, pero con fotografías, texto en inglés, en español, en francés, el pdf, es una locura. En un tutorial entero, me pasó, este, igual en varios Airbnb's, lo que en México estamos acostumbrados a tres pasos, no, mira, saliendo, te vas a la derecha, caminas a la calle FUBAR, y llegas hasta el número tal, no, acá, ese paso se describe en diez, en paso uno, A, B, C, D, y cada uno con flechitas y detalles, ¿no? Sí, increíble. Sí, la verdad me encantó, digo, es una de las cosas que, que para aquellos que quizás están buscando ir a, a, a Japón, pues, la verdad no tengan tanto miedo, todo está increíblemente documentado, Japón es una ciudad, eh, relativamente fácil de explorar, porque, pues, hay inglés, hay letras en inglés, eso, bueno, hablando de Tokio, ¿no? Porque si ya te vas, por ejemplo, a la contraparte, a la parte tradicional, como es este Kioto, por ejemplo, híjole, ahí sí medio le sufrí, no sé a ti cómo te fue, Alex, en esas partes, pero hasta desde no encontrar baños occidentales, o sea, encontrar puros baños de esos que están en el piso, hasta problemas de, de comunicarte, porque poca gente hablaba inglés en esas partes. Sí, me ha tocado ver letreros, incluso, como para las personas mayores, de cómo utilizar un baño, este, los que conocemos, un baño moderno, ¿no? Porque unos se paran en la taza y ya se, se doblan, ¿no? Y tratan de usar el, el, el esquema viejo, ¿no? Pero, claro. Sí, no, bien interesante, la verdad, pues, altamente recomendado por ahí, y este, y fíjate que eso me lleva, digo, yo sé que tuviste una etapa, a mí me gusta ver la vida actualmente como etapa pre-COVID, post-COVID y como durante, ¿no? Y en tu etapa pre, pues, yo veía que viajabas bastante, supongo que entre placer y trabajo y parte de, de lo que hacías, este, pues, yo creo que de alguna manera, inclusive he visto que te gusta autodenominarte como nómada, ¿no? O nómada digital, que, que, pues, de alguna manera es una tendencia hoy en día, ¿no? Personas que trabajan en tecnología y tienen la oportunidad de transportarse y trabajar prácticamente donde sea, bueno, pues, aprovechan estas oportunidades. ¿Te acuerdas de cómo fue que tomaste esta decisión en esta etapa de, o por qué tomaste esta decisión de, vámonos a conocer, y cómo, cómo encontraste la manera de organizarte para poder trabajar, trabajar, inclusive con estos cambios de horarios tan, tan, tan contrastantes, ¿no? Claro. Pues yo creo que lo, lo que me, lo que me impulsó, uno, eh, haber probado el viajar, ¿no? Ya sabes que una vez que conoces otro país, dices, ¡guau, qué chingón! Ahora voy a probar otro, ya que probaste dos, quieres probar cuatro, conocer cuatro países y demás. Y es una adicción esto, ¿no? Y así como el junkie de heroína que mientras tenga, este, 50 dólares en la bolsa, eh, compra más, pues lo mismo, ¿no? Si tienes un flujo de efectivo, tienes un trabajo que te permita hacerlo, pues, ¿por qué no? Y entonces eso fue la pregunta número uno que me pregunté. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Estoy joven? Sí. Este, ¿tengo la libertad? Sí. Listo, vámonos. O sea, no fue como ciencia espacial decidirme, ¿no? Claro. Y decidí hacerlo aprovechando los lugares en los que iba de trabajo, pedía mi vuelo de vuelta a México como dos meses después y yo compraba vuelos locales, ¿no? Me hacía un tour, etcétera, etcétera. Y así fue como empecé a explorar un poquito de Europa, del este, Europa al norte, Noruega, Finlandia, este, Sudamérica, y así. Y había lugares que me gustaban tanto en los que decidía quedarme tres meses. Por ejemplo, Polonia. He vivido en Polonia como tres meses, he vivido en Colombia como tres, cuatro meses, este, en Tokio. Entonces, esos lugares donde se queda una parte de ti son los más cool porque hasta buscas co-working spaces, etcétera. Eso del tema de nómadas digitales, la idea me agrada. Incluso actualmente acá en mi ciudad, yo nací y crecí acá en San Cristóbal, en Chiapas, por eso se escuchan los pájaros y todo, ¿no? Incluso acá, yo puedo trabajar en casa, ¿no? O sea, lo hago a veces, o en casa de mis padres. Sin embargo, siento la necesidad de socializar y pago por un co-working space. Eso me obliga a ir diario nueve de la mañana, prepararme oficina, my café, etcétera, etcétera. Y está chido porque conoces a más personas. Claro. Recientemente conocí a un par de chicas que son consultoras, son pros y conocen 120 países, ¿no? Y se la pasan dos meses aquí, dos meses allá y conoces un buen de gente. Por ejemplo, conozco a otra chica que es artesana y que tú la ves en el centro, en las calles, en el piso, tirada con un cartón vendiendo tu trabajo. Sin embargo, yo me la encuentro en el co-working space con su laptop viejita, este, jalando, ¿no? Trabajando en cosas de tecnología, que dices, wow, uno puede tener dos trabajos a la vez, ¿por qué no? Artesana por la mañana y también, este, consultora. Claro. Quitamos de preceptos, nos quitamos de prejuicios, ¿no? Está bien chido. Claro, ¿no? Y fíjate que yo creo que es una parte bien interesante e importante en cualquier profesionista, ¿no? Que realmente quiere conocer a más personas y más cuando quizás contigo se ha dado más por el hecho de que el tipo de empresa en la que trabajas, pues, acostumbra a trabajar de manera remota, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te ha llevado a tú mismo formar este espacio donde separes lo personal de lo laboral, porque si todo lo haces en casa, la verdad es que no sé cuál ha sido tu experiencia, pero en mi caso se hace un desmadre, o sea, ya no sabes si estás durmiendo, si estás trabajando, si estás descansando, si estás en, este, y eso te permite o te puede hacer a veces procrastinar, o sea, tienes que ser demasiado organizado para poder hacer todo en un solo lugar, ¿no? O sea, esa parte es complicada y los co-working spaces o hacker spaces también, que es por ahí algo que va un poquito de la mano, pues, te hacen poder hacer esta separación, ¿no? Claro. Sí, yo creo que algo muy importante en personas como nosotros, que, o sea, como nosotros me refiero a que estamos en seguridad, si estamos en seguridad traemos, por lo cual, el hacker mindset, compartamentalizamos nuestro cerebro, organizamos de forma muy distinta. Yo me considero multitask, este, tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, Diego, Diego Bauche, el Dex, cuando he trabajado con ese güey, espalda a espalda, en proyectos grandes, él está aquí, ¿no?, en otro escritorio, y estamos ocho horas con cliente leyendo código en C, por ejemplo, y estamos bien clavados, con nuestra música bien clavados, y yo no puedo estar haciendo una sola cosa a la vez, tengo que estar haciendo muchas a la vez, entonces estoy en la bolsa de valores, estoy, este, no, y estoy aquí, pues estoy checando boletos del cine, estoy, y no me pierdo, ¿eh?, tengo como una fila aquí en el backlog, tengo como una fila como un, como un fifo, un first in, first out, y sé que es lo que sigue, y de repente empiezan a llegar más cosas al fifo, y es como que, ok, ok, falta pagar el boleto del cine, pero me quedan cinco minutos, no hay pedo, me da tiempo para hacer esto, esto, llega un correo, y sé que un correo lo puedo responder en 30 segundos, cosas así, ¿no?, y a mi amigo, le hablo así de, oye, güey, y ese güey, pues, me hace así como que aguanta, ya sé que no puedo molestarlo en ese momento, está todo, todas las cosas, el cerebro está ahí enfocado, ¿no?, entonces, es interesante como cada quien, este, funciona de forma diferente, pero la mayoría de personas que conozco en este ámbito, tienen esa capacidad de ser multitask, entonces, por lo que dices de mi trabajo, entonces, este, pues sí, cada quien se organiza, y lo que más me gusta es trabajar por objetivos, ¿no?, no por horas, sino que sabes a dónde tienes que llegar, y tú decides cómo llegar, ¿no?, si trabajas de 3 a 5 de la mañana, o no trabajas un día, pero si trabajas el doble al siguiente día, etcétera. Claro, pero yo creo que eso también es algo que se gana, este, yo creo que, no, o sea, a lo que voy es que para llegar a un empleo que te permite trabajar por objetivos, tienes que cruzar ciertos caminos, cierto camino para que te lo permitan, porque ya eres una persona que tiene cierta experiencia, o que tiene cierta organización, o sea, es cierta estructura, ¿no?, entonces, este, porque, por ejemplo, si alguien, un junior, o una persona que acaba de salir de la universidad, o algo, está buscando un trabajo así, es un poquito más complicado, cuando ya estás hablando de puestos senior, pues normalmente el puesto senior siempre va a ser así, como decir, este es su objetivo y él que haga lo que quiera, como quiera, y adelante, de todas maneras, en el área de IT y tecnología se da mucho eso, por objetivos, casi, yo creo que la mayoría ya son por objetivos, pero también es algo que creo que poco a poco también te lo ganas, no, no sé cómo lo veas tú. Sí, claro, totalmente, hoy en día, pues bueno, hay muchos juniors que quieren trabajos remotos y sueldos en dólares, ¿no?, o sea, panacea, y bueno, yo creo que se gana, ¿no?, yo entré a la industria como junior, obviamente, y entré ganando, pues poca paga, muchas horas de trabajo, pero yo no me quejaba, yo estaba feliz, ¿no?, haciendo lo que me gusta, no lo veía como trabajo, lo veía como hobby, me pagaban por ello, pero sí, me tocó mil horas de oficina, también me tocó hacer cosas que no me gustaban hacer, por ejemplo, trabajé, mi primer trabajo fue, este, en una consultora, una Big Four, KPMG, y al principio, pues entré a la parte de consultoría, me contrataron para consultoría, ¿no?, hacer ciberseguridad, pentesting y todo eso, sin embargo, en aquel entonces, no estaba tan en auge, no estaba tan en boga, nuestra carrera, nuestra industria, y por ende, no habían proyectos todo el tiempo, entonces, yo no podía estar con los brazos cruzados, y me prestaba, ¿no?, yo era, era un empleado, y me prestaban a la sección de auditoría, y yo así, ay, voy a ver, ¿qué es esto de auditoría?, yo vengo de consultoría, y al final de cuentas, el tiempo que estuve en esta compañía, en KPMG, hice más auditoría que consultoría, entonces, me gustaba sentar, sentarme y trabajar con equipos multidisciplinarios, gente de impuestos, gente de finanzas, de mayor mergers and acquisitions, este, de muchos ámbitos, y aprendí muchísimo, me mandaban a auditar tecnología, y me daba cuenta que cuando en proyectos donde yo llegaba como consultor, me trataban de una forma, ¿no?, el personal, pero cuando llegaba como auditor, básicamente era como que, señor, sí, señor, lo que ustedes sé, me trataban de sobornar, me tenían de la mejor manera posible, me invitaban a comer, y demás, y pues estaba morrillo, ¿no?, a veces como que no, no, no entendía así de que, ¿y por qué me invitan todo?, ¿qué?, y después entendí, ¿no?, te falta, te falta maña, te falta colmillo, te falta experiencias de vida, pero bueno, sin desviarme del tema, volviendo a esto, es que, sí, le tienes que chingar prácticamente para que te hagas experiencia y tengas un background, y después puedas decir, ¿y sabes qué?, trabajo, ya, este, he trabajado así mucho tiempo, puedo hacerlo a mi manera, ¿no?, remoto, y ahí sí ya puedes darte el lujo de poder pedir un trabajo remoto, claro, bien, obviamente, claro, sí, yo creo que inclusive es algo que se da, ¿no?, o sea, a veces ni siquiera lo buscas y en automático es como, pues si quieres no venir a la oficina, adelante, ¿no?, y yo creo que ahora con esta situación que estamos viviendo, pues se ha potencializado y mucha gente que no trabajaba de manera remota, sin querer, queriendo, ya están en manera remota, y creo que, hablando más de México y de Latinoamérica, que luego siento que, por ejemplo, México en específico, éramos un país en donde muchas empresas creían que el trabajo remoto no era posible, o sea, que la gente no iba a trabajar, etc, etc, ¿no?, y ahora con la pandemia, pues se ha demostrado que no es así, que realmente la gente puede trabajar y salir adelante y sacar todo su trabajo en el ámbito de tecnología, ¿no?, o sea, hay otras áreas que pues sí es muy difícil, pero en el área de tecnología, específicamente, todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, pues por el amor de Dios, o sea, VPN y de ahí hacer todo lo que tengas que hacer de intranet y lo que se tenga que hacer, no sea sin ningún problema, entonces creo que ha habido una gran evolución a consecuencia de, y no solo en el trabajo remoto, sino que creo que todo en tecnología se ha visto potencializado y acelerado a consecuencia de la pandemia, o sea, las intrusiones, los ataques, los, todo es este, yo creo que ahora por cien a consecuencia de, ¿no? Sí, yo creo que esto de la pandemia, este, destapó varias problemáticas en las que sabíamos que existían, pero no se habían materializado de la forma en que se hicieron, se hicieron de forma comercial, por ejemplo, cosas como, como la falta de chips, porque los chips los están usando los smartphones, el internet, las cosas, y que pasa con los productores de coches, se están quedando sin silicio, ¿no? Sin chips, y no pueden fabricar un coche porque les falta una piecacita, y la pandemia nos vino a mostrar, así como eso, mil ejemplos más, ¿no? Claro. Y respecto al home office, a mí se me hace algo fascinante porque hace 10 años en Latinoamérica, sobre todo, traemos el mindset, sobre todo los boomers, las generaciones más viejas, ¿no? Claro. El chip de que tiene que ser presencial, tienes que estar acá físicamente para que seas productivo, sí y no a la vez, ¿no? Porque uno también se vuelve improductivo en casa, con tus quehaceres cotidianos, sin embargo, también no consideras la parte del transporte, ¿no? ahorras en regresar a casa, ¿no? Y otros costos, como la energía eléctrica en el edificio, el internet, entonces muchas compañías se están dando cuenta que están ahorrando un chingo de dinero, y dicen, ¡guau! Además de que sí están entregando resultados, la gente, si estamos llegando a los objetivos, nos estamos ahorrando dinero, entonces esta pandemia nos vino a mostrar muchas cosas, ¿no? Muchos, como que mucha secuencia de muchas, muchas conexiones de, en todo, ¿no? En el mundo. Sí, completamente, qué interesante, y la verdad, sí, coincido completamente contigo, y fíjate que eso me hace recordar el tema de, hace unos días me puse a investigar acerca de esta problemática que está existiendo de, de silicio y de diferentes situaciones por las cuales no hay componentes electrónicos o hay escasez, y me di cuenta de, de algo muy interesante, o sea, la situación que hubo ahora con la pandemia, pues muchísimas líneas de producción tuvieron que, este, detenerse, y eso, pues hizo que existiera una cola importante en, en todo lo que es la manufactura, y retrasó, pues muchísimas entregas de, de estos insumos electrónicos principales para desarrollar tecnología, no solo eso, también hubo una, y, y supuestamente esa situación creo que se va a recuperar, en, está programado que más o menos las proyecciones dicen que entre un año y dos años, o sea, esta pandemia retrasó eso entre un año y dos años, pero más allá de eso, hubo una situación que es un poquito más crítica y que agregó más problemática, que fue la del, del barco este que, que, que se atoró en el canal de Suez, o donde fue, déjame revisar rápido, este, pero, no sé si, si te enteraste que, se, hubo una obstrucción, efectivamente, en el canal de Suez, donde un buque se quedó atorado y por ese canal pasaban muchísimos y muchísimos buques con, eh, diferentes cosas, no, electrónicos, este, petróleo, ¿perdón? Hasta animales vivos habían allí. Sí, todo, o sea, fue una locura y no fue solo ese buque el problema, sino todos los que se quedaron atrás atorados por no poder pasar a consecuencia de, y fue una situación, creo que tres días, cinco días, y eso está visto, previsto, o sea, proyectado, que por esa situación se atrasaron cosas entre dos años a tres años, entonces, nosotros ahorita tenemos entre tres y cinco años de atraso, en manufactura, en producción, en muchísimas cosas que lo que va a ser y está sucediendo ya, o sea, es algo que ya se está viendo, es incrementar los precios de todo lo que sea equipo electrónico y muchas cosas más como los autos y demás a consecuencia de una escasez y de una oferta y demanda que no puede ser, este, ahora sí que cumplida, o sea, no puede ser, no pueden entregar las cosas, no hay para entregar todas estas cosas, y bueno, me acordé ahorita del tema con lo que comentas y pues a ver qué pasa, pero es algo interesante como algo tan, o sea, lo frágil que es nuestra sociedad y la humanidad, que un barco puede generar este tipo de estragos y no solo eso, una pandemia en la que no estábamos preparados, pues todo lo que puede causar, ¿no? Claro, sí, lo interesante con lo que pasó en el canal de Suez, por ejemplo, es, nosotros en consultoría damos incluso un servicio para ser más resilientes en disrupciones de la cadena de suministro, el supply chain, ¿no? Y básicamente es evaluar todas esas posibilidades, hasta las posibilidades más remotas, que es como esa, ya los cálculos te dicen que el barco se iba a pasar, el buque le queda un espacio de este lado y de este lado, sin embargo, pues si algo malo va a pasar, va a pasar, ¿no? Y pasó. La probabilidad no era tan alta, pero nada es seguro al 100% en este tipo de situaciones, ¿no? Y está cañón, ¿no? Es como, después tú cómo proyectas en modelos financieros, porque bueno, como sabes, en los últimos años tengo una transición de carreras prácticamente, y ahorita estoy más clavado con la economía, el mercado de valores. Claro. Y sí, ese mismo día que pasó lo del canal de Suez, vimos las noticias, obviamente, y dos días después empezamos a ver acciones de algunas compañías cómo empezaban a afectarse al corto plazo, sin embargo, a largo plazo ya se proyecta de otra forma, ¿no? Con números, cómo va a ser el impacto en el siguiente Q, de reporte de ganancias de las compañías, como en el caso del ransomware, por ejemplo, el ransomware ha atacado algunas fábricas de chipmakers y a corto plazo la compañía sale y hace un press release y dicen, hey, ¿saben qué? Fuimos atacados por un ransomware, paréntesis, porque las compañías públicas están obligadas por ley a anunciar cuando han tenido una brecha de seguridad, ¿no? Entonces, avisan lo antes posible y explican. Nos dimos cuenta que fuimos atacados el viernes, pero hoy domingo ya los sistemas de producción de la planta están trabajando al 100%. Entonces, para el lunes, en cuanto abre la bolsa de valores, tú ves unas pequeñas caídas, pequeñas caídas, 3, 5% de la compañía, sin embargo, se recupera al corto plazo, en una semana, en dos semanas, el problema es al mediano y largo plazo, que es lo que tú comentabas. En los modelos financieros tú tomas un Excel y proyectas tus revenues y como este ataque de ransomware paró las líneas de producción dos días, que es poco tiempo relativamente, pero ese pequeño freno en la producción hace que se retrase la fabricación, el empaque, el envío y toda la logística. Es una pequeña disrupción en la cadena de suministros que va a afectar en los fundamentales de la compañía, los fundamentales son el del núcleo, los números, el revenue. Entonces, los earnings per share para los accionistas va a bajar el siguiente Q, entonces la gente proyecta para el siguiente mes o los siguientes seis meses, y así es como funciona esto. Entonces, lo que decías hace un rato es lo mismo pero modelos gigantes, económicos, el producto interno bruto, qué tan retrasados estamos por la falta de chips y es lo que me encanta de la economía y ese tipo de cosas como el efecto mariposa, el leteo en la mariposa causa un huracán en el otro lado del mundo. Sí, es una locura lo que estamos viviendo, es algo muy interesante y creo yo que ante una situación tan diferente que estamos viviendo en la actualidad, el estar alertas a las cosas que están sucediendo nos pueden permitir encontrar grandes oportunidades, o sea, cosas que quizás esos pequeños, cómo decirlo, como puntos de oportunidad que surgen cada ciertas generaciones, o sea, yo la verdad es que creo que ahorita hay demasiadas cosas que uno puede aprovechar y subirse a la ola, a la situación y crear algo muy padre, o encontrar algo que quizás nadie ha encontrado también, hablando por ejemplo en el ámbito de ciberseguridad, voltear a ver lugares donde antes, nunca antes había volteado porque no había sido necesario. O de otras cosas incluso, ahora sí, voy a caer en el cliché de la frase esa de what a great time to be alive, ¿no? Sí. Desde 2021 estamos llenos de cosas, la tecnología y muchas cosas pasan alrededor, por ejemplo, con esta onda de cripto, blockchain, que ya había pasado un poco de, no de moda, sino que se calmó un poco en dos años atrás y este último año todo, hasta el perrito, ¿no? El Dogecoin y cosas como Ethereum, que decías, bueno, está el blockchain, Ethereum y aquí viene la otra ola, los NFTs y dices, wey, qué pedo, a ver, vamos a ver qué es un NFT, cómo los artistas digitales están haciendo dinero con NFTs y ya vienen las controversias, ¿no? Si va a ser una burbuja, si va a ser el futuro y con esto mismo viene la siguiente ola, que es lo que me causa a mí, este, intriga, el multiverso, ¿no? Sí. el multiverso, he visto que ya hay museos para NFTs y es como un mundo virtual en el que tú estás, tal como en la película esta de Ready Player One, ¿la viste o no? Sí, no, increíble, soy súper fan, mira, inclusive, déjate, te muestro algo para que veas nomás si no soy fan, justo los tengo aquí y, ¿sabes? Este está aquí por una simple y sencilla razón, ya está el 2, este salió el mes pasado, está buenísimo y la verdad, o sea, la verdad es que que se me hace muy padre porque siento que esto que está aquí es a lo que vamos, es parte, o sea, yo creo que ya, si ya tenemos dos vidas digitales, o sea, ya tenemos dos vidas, perdón, la vida física y la vida digital y porque tenemos que las redes sociales y demás, yo creo que estamos a nada, a nada de que todo lo que es virtual reality, augmented reality y toda esta parte de realidad virtual y aumentada, estamos a nada de que esté presente en nuestras vidas día a día, o sea, yo creo que es una cuestión de un par de años, unos cinco años exagerando, donde literal vamos a ver gente que va a estar trabajando, fíjate nomás, y de verdad, yo creo que para allá vamos, con su headset, jugando videojuegos y ganando dinero, yo creo que estamos a nada y creo que si no tenemos cuidado, eso nos puede destruir como sociedad porque nos puede convertir en seres completamente aislados y creo que va a haber mucho esfuerzo por parte de gobiernos y leyes para ver la manera de evitar que todo salga de control, ahorita, digo, es un tema, a mí el tema cripto, tú sabes, es un tema que me gusta mucho, seguido publico cosas, estoy súper metido y yo creo fervientemente que viene un cambio fuertísimo de, de, ¿cómo decirlo? de paradigma, esa es la palabra que estaba buscando, es un paradigma que va a cambiar, o sea, yo creo que vamos a empezar a ver gobiernos, países enteros adoptando cripto, ya sea lo que existe hoy en día o algo más en lo cual se van a basar, pero yo creo que estamos a dejar de utilizar esos granos de cacao y esas piedritas para ahora empezar a utilizar el nuevo papel moneda o las nuevas tarjetas que para, en esa analogía, ahorita estamos en el cacao y estamos en las piedritas y nos vamos a ir a cripto y yo creo que estamos a nada, o sea, de verdad. Sí, y es, salen mil temas de esto, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de NFTs, de NFTs, a mí me gusta, me gustan un poco las artes. Ya, sí, sea padrísimo. Estaba, ¿no? Paintings y todo, entonces, pues me subí a la ola, ¿no? de digital y compré mi primera NFT a 500 dólares porque ya cuesta como 3 mil dólares y dije, bueno, ¿dónde lo vendo? ¿Cuál es el mercado? Y hay toda infraestructura ahí, por ejemplo, Open, si entras y es un museo y compras arte digital que a mí me sigue costando trabajo este, visualizarlo de otra forma que no sea un JPG, ¿no? Que digo, bueno, mames, ¿cómo va a costar un JPG 3 mil dólares? Claro. Pero después viene el concepto de, no, es que es un NFT, es real, solo es único, etcétera, etcétera, ¿no? Y se me hace muy interesante este otro concepto del metaverso, lo de Ready Player One, lo de, recientemente salió una compañía pública que se llama Roblox, que es un videojuego que básicamente es... Ya cotiza en bolsa y, sí. Y invertí ahí y pues ha ido bien, ¿no? Hasta ahora, entonces siento que es como que parte del futuro todo esto. Ahora, la otra parte donde hay mucha controversia con el blockchain, al final blockchain es poder, es cómputo, ¿no? Y el cómputo requiere energía. Claro. Y ahí viene la parte de, oye, va a haber mucho uso de energía en el futuro con la adopción de blockchain y ahí sí tienen que entrar los gobiernos, ¿no? A poner leyes, regulaciones, poner límites de cuánto procesar, ¿no? Entonces siento que porque la energía no es, no es infinita, ¿no? Entonces, algo va a pasar. Sí, sí, digo, el calentamiento global y demás. Pues bueno, ya hay algunas cosas que están sucediendo alrededor de, digo, hablando de ese tema en particular, pues, muchas criptomonedas funcionan hoy en día con algo que se llama Proof of Work, que básicamente es a través de poder de cómputo. tú demuestras a través de tu trabajo que, por ejemplo, no sé, las transacciones que se están realizando en la red efectivamente son correctas, válidas. Y ahorita hay muchos protocolos, por ejemplo, como el caso de Ethereum que está por brincar a Ethereum 2.0, que se va a ir a otro tipo de algoritmo que se llama Proof of Stake, donde más bien las personas que tengan cierta cantidad de Ethers, que creo que para ser un nodo validador de Ether tienes que tener 32 Ethers. Ellos van a ser como los que van a venir a sustituir la minería y de esta manera ya no va a haber consumo eléctrico, convirtiendo Ethereum como una moneda green, una moneda que va a beneficiar y no va a contaminar a diferencia de Bitcoin, que Bitcoin pues es una cosa que toda su vida va a estar la minería siendo una necesidad, a no ser que el 51% de mineros por un consenso decidan cambiar algo en el algoritmo. Es un tema muy largo que algún día igual y platicaremos más a detalle, pero estamos al final, estamos ante, vuelvo, o sea, yo siento que es como un cambio de paradigma justo, creo que criptomonedas como Ethereum, Ethereum creo que y Bitcoin específicamente, creo que son cosas que van a marcar, ya marcaron antes y un después, pero creo que ahora ya van a lo mainstream. Ahorita hay algo que me llamó mucho la atención que comentabas Alejandro referente a hace como dos años era como que estaba de moda y era como que se escuchaba mucho, sí, pero eso, esa sensación fue en el mainstream, o sea, el mundo de las criptomonedas y el ecosistema cripto siempre ha estado creciendo y de una manera muy acelerada, pero han hecho también su trabajo todas esas empresas que ahora han desarrollado plataformas que utilicen los protocolos que sean de fácil uso para el usuario, al usuario general y eso es gran parte del por qué empieza a escucharse tanto y hacerse tan mainstream y donde ahora sí todo mundo por el FUD, el FOMO, perdón, Fear of Missing Out, que no quieren quedarse fuera, pues le están metiendo dinero a cualquier cosa que sale, o sea, ahí está el caso de Dogecoin o Dogecoin, la monedita está del perrito, los famosísimos doges, donde Elon Musk utitea algo alrededor del perrito que to the moon o lo que sea y todo el mundo va y compra doges y sube muchísimo esta criptomoneda porque la gente tiene miedo de perderse el nuevo Bitcoin, de perderse el convertirse en millonarios porque el Bitcoin hace 3 o 4 años costaba cientos de dólares y ahora cuesta millones de pesos, o sea, la gente ya no quiere quedarse fuera. Y también eso del FOMO es de mucho cuidado, tengo muchos amigos que han perdido un chingo de varo porque ya sabes, no existe una bola mágica en el 100% en el momento de comprar o ya es demasiado alto y el FOMO te hace de que ves las gráficas altísimas pero es un tema psicológico, este es un tema de psicología en masas también lo que es bolsa de valores, cripto, etcétera, que el FOMO el 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 sentimiento de pérdida es peor que el sentimiento de ganancia según muchos economistas según psicólogos de bolsa de valores y me ha pasado a mí me ha pasado un chingo de veces que me siento peor el hecho de perder mil dólares en un día a lo contrario gano mil dólares es como que listo, va funcionando huevo, bien, pero cuando pierdo mil, mil es que hice mal y bla 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 entonces pasa algo similar con el FOMO es como que prefieren arriesgar mucho a quedarse fuera pero fíjate que interesante y completamente coincido contigo y se me hace muy interesante lo que estás diciendo y la comunicación este implícita que hay ahí que quiero hablar un poquito de eso porque creo que es por la naturaleza del ser humano mi estimado Alex porque el ser humano está acostumbrado para empezar estamos en una sociedad consumista en una sociedad que al final de cuentas siempre está pensando como en más 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 es natural o sea quieres un mejor empleo quieres una mejor casa quieres un mejor auto porque es lo que nos han metido como la sociedad el consumismo entonces simplemente es tan sencillo pensemos en esto cuántas personas en el planeta pueden sumar matemáticas y cuántas personas pueden restar a cuántas se les dificulta restar hablando de si te vas 10 más 10 más 20 más 50 más 60 quizás alguien que escuchó eso que acabo de decir pensó en la cifra total pero si les digo menos 10 menos 100 menos 20 menos 30 quizás ya se atoraron es porque estamos muy acostumbrados nuestra mente está muy acostumbrada a eso entonces es muy fácil lo que el pensar pues en obtener y tener más y es más fácil enfocarnos por nuestra naturaleza en los fracasos y en los no aciertos que en en lo positivo claro exacto verdad es algo bien mucha gente entra hasta arriba y al otro día pierden bastante dinero ahí lo que yo puedo decir digo como consejo es jueguen con el dinero con el que se sientan cómodos y pierden si se gastan 500 pesos 100 pesos o sea 10 dólares 25 dólares o lo que sea en una salida al cine en una salida a comer o lo que sea pues quizás eso en lugar de ese día gastarse ese dinero pues meterlo en alguna criptomoneda bueno está bien pero si van a jugar con sus ahorros o si van a jugar con bueno este tienen tenemos que entender que el mundo de cripto es un mundo muy volátil y para empezar de entrada si te va mal mejor déjalo ahí y espérate a que vuelva a llegar a donde estaba o que llegue un poco más y con un poco de suerte recuperarás tu dinero ahora está pasando un patrón bien interesante hoy en día que la verdad he estado detectando y te lo comparto y creo que la audiencia le puede ayudar no es un este como se dice no es un advisor no es un advice no es o sea escúchenlo tómenlo y cada quien haga lo que quiera ¿no? pero he notado que ahorita como está entrando muchísima gente digamos no sé civiles o gente normal que no se dedica a trading que no se dedica al mundo de cripto eso está generando como ciertas burbujas que se pueden aprovechar por ejemplo el caso de de Dogecoin que Dogecoin pues es una criptomoneda que para todos aquellos que quizás no saben fue hecha por un ex empleado de Adobe y él la hizo como una burla una sátira a Bitcoin tomando como meme un perrito que creo que es una una raza que se llama Shiba Inu y le puso la cara de un meme que en su momento pegaba mucho y sacó la moneda de ese meme del famoso perro Doge o Doge que le dicen en inglés la naturaleza de la moneda siempre fue una burla inclusive creo que es un fork de Litecoin o sea es una copia de Litecoin nomás que le pusieron cara y le pusieron su propio nombre etc y la gente le empezó a meter dinero antes cuando empezó pues nomás por la broma y porque pues vamos a comprar al perrito y así pero de alguna manera extraña al famosísimo Elon Musk que como ha movido cosas en todo el mundo y como ha manipulado mercados o sea Elon Musk ha tenido multas en la por la SEC en Estados Unidos por tuitear cosas que afectan las acciones de Tesla y no solo eso ya se empezó a manipular mercados como Ethereum digo perdón como este Doge ahora con Doge no le pueden decir nada ni lo pueden multar ni nada y que creo que eso es parte del por qué hace lo que hace porque puede manipular un mercado que no es monitoreado por la SEC hasta donde tengo entendido pasa lo mismo con Bitcoin por eso Tesla empezó a aceptar Bitcoin y empezó a hacer cosas eso nos beneficia a todos aquellos que estamos en el mundo cripto independientemente Elon está beneficiando al mundo cripto pero algo que está pasando con ese fenómeno creo yo y con eso que empezó él que ya lo hacía antes John McAfee con algunas criptos con algunos proyectos estuvo haciendo eso pumps and dumps inflando el mercado y sube el precio y ellos van y venden y se hacen millonarios eso manipulaba mercados McAfee y ahorita algo que veo es que la gente ya solo se está basando en lo siguiente para saber en qué invertir quiénes son los que están en el proyecto si el proyecto que está saliendo es un killer algo le meten el dinero y inflan la moneda en automático ejemplo salió una criptomoneda que se llama Shiba Inu que tiene dos tokens diferentes los tokens son RC20 o sea son tokens que se basan en Ethereum corren dentro de Ethereum que Ethereum es una maravilla lo que está haciendo ese es un tema enorme que pudiera estar horas hablando pero no es el día ni el momento para esto pero el punto es que cuando empiezan sacan Shiba Inu pues resulta que esta criptomoneda la sacó uno de los que están en el proyecto pues es Vitalik Buterin una persona muy importante en Ethereum entonces la gente dice está Vitalik Buterin no quiero quedar fuera porque es un gran proyecto empiezan a cumplir con ciertos parámetros que que tuvo Bitcoin en nacimiento como por ejemplo quien hizo el deployment del smart contract de Shiba Inu no se sabe quién es entonces trataron de copiar lo que pasó con Satoshi Nakamoto que no sabemos quién es que es el que creó Bitcoin nada más sabemos su seudónimo empezaron a copiar cosas porque traen a una persona detrás muy inteligente que trató de hacer un copycat en estructura entre todo lo que haya mejor entonces la gente ve esto y le empieza a meter o sea Shiba Inu creo que está ahorita en más 25 mil X una cosa así o sea es una tuvo un crecimiento explosivo sorprendente a lo que voy es que la gente ya está o sea FOMO la gente es si sale algo que tiene integrantes del equipo interesantes y le ponen el nombre del del Dogecoin Killer o lo que sea ahí es donde hay que meter dinero porque pum explota y ya lo sacas antes de que truene la burbuja no es un advice es algo que he notado ya lo he platicado con algunos amigos y ha dado buenos resultados tengan cuidado pero eso es eso va a ser posible hasta que la gente entienda que hay que ir y leer los papers hay que ir y entender las tecnologías para saber a qué invertir y no nada más ir e invertir en cualquier cosa porque tienen miedo de quedarse fuera claro si eso que dices que hay cada vez hay más personas este comprando activos si lo muestran los números de los exchanges por ejemplo incluso tú lo puedes ver con tus amigos a tu alrededor familiares incluso antes nadie hablaba de trading ahora ya 5 de ellos tienen cuentas de trading yo tengo así a mil amigos todos con cuentas en GBM unos con Tidia Meritrade otros en Charles Schwab etc pero todos ya empezando a moverle comprar vender comprar vender este por diversión o porque esperan que vaya a subir y si las YOLO stocks de hoy en día es eso esquemas de pump and dump miles de personas cientos de miles se ponen de acuerdo y empiezan a comprar a comprar está el momento altísimo y los que entraron temprano pues hace maro y los que están en el FOMO y entran pues hay alta probabilidad de que van a perder su dinero y algo muy importante que he aprendido en trading que llevo haciéndolo años es lo que lo que ha caído mucho en precios y dices no ya no puede caer más pues que crees va a seguir cayendo más el siguiente día y ha subido mucho y dices no ya está altísimo voy a shortear porque hay veces que hago short selling sorpresa va a seguir subiendo a niveles exuberantes al siguiente día nunca se sabe pero me ha pasado en ambos casos he tenido muy malos días que shorteo en acciones que siguen subiendo y las que están en picada empiezo a comprar el dip y estoy ahí atorado esto sigue subiendo y esto sigue bajando y pues estoy enojadísimo porque los niveles están tan exuberantes que no debería basado en los números basado en probabilidad en los indicadores técnicos el RCI mil cosas más pero el mercado es irracional completamente y es que no hay tanta data hoy en día es un mercado tan nuevo que no hay tanta data para realmente tomar decisiones más inteligentes o sea esta cosa evoluciona mientras nosotros estamos dormidos evoluciona miles de cosas o sea los proyectos surgen de la noche a la mañana el que menos te esperas crece de la noche a la mañana y el que menos te espera se cae o sea todo está a la expectativa y a ver qué pasa yo creo que es un gran tema creo que algún día deberemos hacer una un podcast de este versión 2 enfocado a cripto porque veo que tienen muchas cosas interesantes que compartir ahí inclusive anécdotas y demás increíble vamos a vamos a regresar poquito a ciberseguridad y te quiero preguntar algo bien básico mi Alex a ver si te acuerdas cuál fue tu primer hack lo primera la primera cosa que hackeaste quizás platicanos un poquito del contexto de tu edad o de lo que hiciste y por qué lo hiciste y cuál fue la sensación o sea platicanos un poquito de esto pues para empezar yo entré a la seguridad porque me hackearon ¿qué te hackearon? sí, estaba en la prepa con mi con mi compu Windows Millennium en internet ¿no? Dialog y de repente mi pantalla se puso negra total y una ventanita chiquita de Matrix con con letras verdes era así de estoy hackeando en este momento y yo no podía hacer nada podía mover el mouse me quedé así de oye, ¿qué está pasando? y había un un espacio de texto donde yo podía chatear con el atacante y le ponía oye, ¿quién eres? este no, te estoy hackeando no te creo a ver, haz algo en mi computadora y salió la bandeja así de que era Netbus Back Orifice algún tipo de troyano supongo ajá, un troyano en cuanto salió eso dije güey yo quiero hacer eso necesito aprender a hacer eso como curiosidad como o sea no entendía qué estaba pasando cómo era posible que alguien en otro lugar claro controlando la computadora me moví el mouse me escondía el botón de inicio ya sabes, ¿no? sí, claro todas las chucherías de los troyanos sí y de buena onda le pregunté oye, me encanta este ¿cómo le hago? y era un brasileño recuerdo tenía españoles bueno y él me platicó no, pues mira te infecté con un troyano bla, bla se portó buena onda me enseñó me dijo que era un troyano y se llamaba este Sub7 oh, claro ese es de Cut of the Dead Cow creo ajá de ellos de CDC y súper buena onda y le dije oye, porfa ya no te metas a mi compu porfa en ese entonces a formatear sacabas el disco Windows Millennium formatear y a tener más cuidado y ese mismo día me pasé ocho horas leyendo que es un troyano que es un virus y empecé a leer cosas que de las que nunca había escuchado claro ya no funciona sobre TCP y P bueno ¿qué es TCP y P? y así empecé mira una rama de conocimiento que terminé ocho horas leyendo sobre firewalls yo estaba extasiado alucinado así de wow quiero ser hacker y me empecé a aprender a ver películas de hackers pero bueno volviendo al tema es que descargué el Sub7 y se lo platiqué a mis compas al otro día güey anoche un brasileño bla 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 y yo ya llevaba en un disquet ¿estabas en Tuxtla? no, en San Cristóbal perdón no, acá en San Cristóbal en la prepa llevaba un disquet y la arquitectura de un troniano es cliente servidor el servidor es el malicioso para controlar una computadora y el cliente es el hacker para moverle ¿no? y yo no entendía eso todavía ni mis compañeros y yo a ver bájalo a ver es un zip y este server infectaste tú mismo y no hacía nada ¿no? server.exe no hacía nada a ver en tu computadora no, ni aquí güey no, ni aquí ni aquí y no funcionaba el server.exe horas después nos dimos cuenta de que nos estábamos infectando ¿no? aprendimos que el cliente hay que apuntar la dirección IP y bla, bla, bla y guau extasiados en nuestras casas entonces mi primer hack fue la computadora nuestros objetivos ¿no? este nuestras amigas y amigos y les infectamos la computadora todos con un disco un disquete le pasamos un nuevo videojuego que era como el Need for Speed para un disco de tres y media todos llevaron a sus casas y ejecutaron el server y así teníamos control total de la bandeja del CD que era lo que más me gustaba no sé por qué era lo que más me gustaba oye les hubieras dicho ¿no? este así de que te veo con un poco de sed te regalaré un portavasos para tu bebida sí estaba bueno en ese entonces no había webcams había webcams pero era pixelado sí entonces ese fue mis primeros hacks Sub7 qué chido qué curioso qué padre yo me tocó jugar en su momento con Netbus que más o menos es de la época y después vi Sub7 todo lo que había ahí no la verdad es que fue una época muy padre y lo interesante es que en aquel entonces todas las IPs eran públicas entonces desde cualquier parte te podías conectar sin ningún tipo de problema ¿no? ahorita pues ya los troyanos ya son un poquito más sofisticados ya son este con reverse connection ¿no? para que puedas conectarte y brincar firewalls y demás que ya no es algo que yo sé tanto pero pues todavía hay por ahí algunos famosillos yo me acuerdo que engañaba a mis este a mis amigos así de oye porfamente te da esta página showmyip.com y te va a dar un número pásamelo es como tu versión del Windows ah pues va antes era la tecnología era como como de otro planeta si la gente no entendía nadie nadie sabía de los riesgos nadie decía oye no te voy a pasar mi IP porque me puedes hackear ¿no? claro mi versión de Windows es 188 y te conectabas todo era público no había antivirus era buenísimo es que yo creo que la educación era todavía si ahorita hay poca educación en el tema antes era nula y lo que le sigue o sea la gente pues por el hecho de ser tu amigo pues decía ah si te paso el número no sé para qué lo quieres pero ahí te va ¿no? claro que padre mira todo público sí y que fue relacionado un poco con lo que estábamos platicando que fue lo que te llevó a decidir entrar al mundo del hacking que suceso en tu vida que viste que serie de cosas tuvieron que pasar para que dijeras sabes que yo quiero meterme de lleno a ser consultor pentester etcétera pues la decisión fue esa me hackearon me causó tanta curiosidad que los siguientes las siguientes semanas y meses en la prepa incluso los siguientes dos años me clavé tanto leyendo haciendo pruebas y yo creo que después de los dos años de usar herramientas nada más como por usarlas como de hackear me fui al siguiente nivel de curiosidad al siguiente nivel de 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 programación ¿no? de oye pues cómo funcionan las cosas ¿no? ya sé que es un troyano pero quién los hace cómo funcionan por detrás los fierros y me clavé más me metí a TCP y IP y a mi programación instalé Linux y demás cosas y después instalé mis compiladores y ya aprendí cada vez iba descubriendo diferentes niveles ¿no? después me metí a la universidad decidí estudiar ciencias computacionales por lo mismo como que me gustaba mucho esta parte que dije no pues le voy a seguir ¿no? decidí estudiar eso y como al primer año de la carrera de cuatro años y medio pues yo ya estaba desarrollando código usando TCP y IP mi mindset había cambiado un poco ya había visto todas las películas de hackers todo eso que ya no solamente era curiosidad ya no solamente era para bromear para controlar las computadoras de mis amigos sino que empecé a hackear pues gobiernos ¿no? me metí a servidores de la NASA me metí a servidores punto mil militares este encontré mil fallos en Scotiabank en la plataforma de banca cosas que hoy en día ya son difíciles de encontrar pero en ese entonces por curiosidad estás como que comiéndote el internet ¿no? hackeando todo aprendí yo aprendí una técnica por ejemplo SQL Injection es lo que te iba a preguntar ¿qué técnicas eran las que las que encontraba regularmente? ajá en ese entonces estaba de moda estaba empezando el SQL Injection era súper fácil de explotar no existía SQL Map herramientas automatizadas claro lo único que existía era un paper de David Litchfield uno de los mejores investigadores en bases de datos y te explicaba ¿no? un SQL Injection que es SQL cómo hacer para que semánticamente tu código inyectado te devuelva cosas que no deberían y así me la pasaba en internet y encontraba mil páginas mil sitios de gobiernos de diputados etcétera etcétera y otro fallo que me encantaba y seguramente lo recuerdas es el del infame Unicode ok sí claro Unicode bug que era un fallo en el internet information server el servidor web de Microsoft y básicamente apuntabas una url este http dos puntos la ip diagonal y venía el payload ahí Unicode y con eso podías ejecutar código remoto en el servidor remoto cmd y una vez que ejecutas código pues ya es game over ¿no? sí y curiosamente todo lo que tenías que hacer era escanear el internet por servidores IIS y habían millones ¿no? entonces podías estar horas lo único el único reto era encontrar qué hackear era hoy voy a hackear la NASA punto mil el gobierno de Venezuela no sé sí es que bueno esas vulnerabilidades pues todavía hay muchas cosas así que de repente salen ¿no? o sea por ejemplo ahorita no sé hubo varias vulnerabilidades en servidores Tomcat o por ejemplo ahorita lo de Exchange hablando de cosas más recientes Exchange Servers también y pues ahorita ya con el Shodan van y encuentran todo en segundos y en aquel entonces eso te iba a preguntar ¿recuerdas qué escáner utilizabas? en map en map ya en sus versiones de escaneo de puertos con sin scanning banner grabbing y listo no existía el engine todavía claro padrísimo no la verdad es que una locura ¿no? esa época porque hacks tan sencillos te permitían tener control o acceso a cosas inimaginables ¿no? claro y es como que estos fallos hoy en día cada vez son más complejos ya no son tan triviales como antes antes encontrar un buffer overflow te tomabas cinco minutos y en una hora creabas un exploit mandabas el payload y listo reverse shell hoy en día ya no es tan trivial hoy en día tienes que conectar cinco vulnerabilidades más cierto que alguien encontró un null pointer y reference y ahí está como referencia ¿no? un CVE pero alguien más después encontró una race condition que se puede aprovechar de este null pointer y reference y demás si tú te fijas en los exploits o en los jailbreaks los últimos o un root para Android los últimos roots no es magia es explotan una serie de vulnerabilidades y si te fijas van como cinco vulnerabilidades encadenadas de diferentes researchers de diferentes naturalezas entonces para un JPEG por ejemplo fue un null pointer de reference y después otro memory leak y ese memory leak les permitió no sé saltar a una región de memoria ahora faltaba encontrar un buffer overflow y un año después un chino por ahí encontró un buffer overflow y dicen listo ya puedo encadenar esta con esta y con esta vulnerabilidad y ahí vamos poco a poco diferentes investigadores con diferentes vulnerabilidades al final hacen una cadena que es un fallo crítico y es lo que ocurre hoy en día con muchas vulnerabilidades de productos grandes de Microsoft de Apple claro si que interesante y fíjate que me encantan ese tipo de ejemplos porque muestran de una manera lo que es la mentalidad de un hacker o sea la cultura hacker que es por aquí no por aquí no pero por aquí parece que sí por aquí esto ya se pudo pero si hago esto pues puedo un poco más y al final pues el objetivo yo creo que de cualquier hacker y de cualquier vulnerabilidad y de cualquier todo el objetivo mayor pues es siempre conseguir root o conseguir control total ¿no? o sea al final ir brincando mecanismos hasta lograr ser el administrador y es un ejemplo muy interesante el que comentas porque realmente a veces pasa que encuentran un fallo que no es crítico en una plataforma pero esa plataforma tiene cierta base que otra plataforma tiene y ya va abriendo como esa brecha poco a poco es como si estuvieran cavando hasta que de repente pum toda la información que está allá afuera conecta y permite un nuevo fallo de seguridad crítico que puede ser de impacto global ¿no? Total totalmente y lo importante como investigador porque hay una hay una yo creo que hay un en la carrera profesional de muchos hay un parteaguas ¿no? en el que dices listo ya pasé de ser el que usa las herramientas ahora paso a ser el que las desarrolla ¿no? Es claro investigación y desarrollo research and development y parte de la investigación es que tú generas un proyecto de investigación encuentras cosas sacas hipótesis sacas conclusiones las publicas pero ya sea porque si no te dio el skill si no tienes el conocimiento de 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 algo para seguir este tema o tienes inferencias de o te hizo falta tiempo para seguir desarrollando el tema por eso es importantísimo la parte de further research claro investigadora muchos investigadores se van ahí y es como que oye este compas se quedó hasta acá pero me gustó tanto siempre esa investigación que yo puedo de a partir de acá seguir este continuidad fíjate que ahorita con eso que que mencionas digo al inicio de la plática comentábamos que has dado conferencias en Black Hat Defcon inclusive tuviste una participación en Black Hat específicamente en en el Arsenal creo que si se llama Arsenal ¿cierto? sí en Arsenal donde mostraste una herramienta que desarrollaste con un amigo que se llama .pwn que es una herramienta que está disponible en los repositorios oficiales de Kali Linux este si mal no recuerdo es un fuser pero creo que es para vulnerabilidades de directorios transversales este justo ahí ¿no? de usar herramientas a crear tus propias herramientas y no solo eso compartirlas al mundo que te comento a mí me dio yo varias veces llegué a utilizar esta herramienta y me dio una gran sorpresa una grata sorpresa cuando la corrí por primera vez y vi tu pseudónimo ahí dije ¿cómo que anda Nitrus aquí? o sea yo no sabía que había sido un desarrollo que habías realizado en conjunto con un amigo creo que fue Chris ¿no? con quien también desarrollaste con Chris Navarrete exacto y este platícanos un poquito ¿cómo fue? primero yo sé que te has metido al mundo de fusing durísimo que es un mundo muy grande y has estado con fusing en el y un montón de cosas ¿cómo entraste a ese mundito y cómo decidiste o por qué decidiste desarrollar esta herramienta? entré porque me gusta la fascinante idea de aleatoriedad entropía y cómo la aleatoriedad el randomness te permite encontrar fallos oye la aleatoriedad no aleatoria porque no existe la aleatoriedad completa exacto este randomness te permite encontrar fallos que tú como humano quizás no se te ocurra las 20 posibilidades que se te ocurren como entrada datos de entrada las combinaciones puede que no encuentres un fallo pero si se lo dejas en un algoritmo que empiece a mandar al inicio es basura ese es el dumbfussing que es fussing tonto encuentras fallos sin embargo puedes empezar a hacer fussing inteligente que ya sea que ya entiendo un poquito de la sintaxis del léxico y de la semántica del programa que vas a vas a probar ¿no? entonces es esta pequeña inteligencia estas pequeñas variables constraints la probabilidad de encontrar fallos tanto de seguridad funcionalidad es más alta ¿no? entonces dot dot phone que dice con Chris Navarrete fue para directorios transversales ese ya tiene un montón de tiempo yo pensé que iba a pasar de moda en tres años porque cada vez los servidores web Apache Nginx IIS etc vienen más seguros ¿no? entonces ya no es posible ya no es viable encontrar fallos de directorio transversal en el servidor web sin embargo los programadores seguimos cometiendo el fallo a nivel programático y ahí sí independientemente del servidor web si tu código sigue siendo mal este FOSER les va a permitir a los atacantes obtener archivos y hasta la fecha hoy en día de repente recibimos correos de gente que la usa y curiosamente algo similar le ocurrió a una persona que no sabía que yo era el creador estaba trabajando en Samsung en Seúl Corea del Sur y estábamos en una sala de juntas con varios coreanos analizando modelos de amenazas diagramas de flujos y demás en un proyector y el coreano estaba revisando reportes revisando resultados de pruebas anteriores de una aplicación que estábamos probando y sorpresa vi mi en Nasci y rompí la junta porque no era algo no era junta importante era una junta casual es como hey regrésale ahí tantito y le dije oye esa herramienta la hice yo y se quedaron todos los como creen así yo creo y les mostré y esos güeyes así extasiados oh my god really y sí fue como bastante orgullo no claro hice otro FOSER de los archivos de UNIX y que justo fue una de tus conferencias en Black Hat ¿no? creo sí así es esa fue lo presenté también en Arsenal ahora cinco años después de este sistema de archivos me gustaba mucho me gusta mucho que es el sistema de binarios de UNIX y Linux y más y honestamente nunca pensé que fuese encontrar resultados fascinantes lo hice por diversión dije bueno pues voy a hacer el FOSER y ese código en particular se llama MELCOR ELF FOSER es el único FOSER de ELFs que si alguien tiene curiosidad busquen el github ahí se encuentra la aplicación ese código abierto ¿cierto? así es así es MELCOR ese código yo puedo decir que es mi pieza maestra es una de las piezas la pieza que más me me orgullece como programador de bajo nivel en C todo está bonito bien organizado para mí obviamente este y cuando terminé de hacerlo dije bueno pues es hora de romper software vamos a crucear cosas y empecé con programas ¿no? que cargaran ELFs GDB AIDA Pro antiviruses y después dejé los kernels de sistemas operativos empecé primero a crucear Linux no encontré nada en los kernels 2.6 en el 3 y dije bueno pues si en Linux no encontré nada no voy a encontrar tampoco en OpenBSD que es el sistema operativo más seguro ¿no? sorpresa a los 3 minutos de correr en FOSER en OpenBSD en la última versión kernel panic se rompió el kernel yo wow empecé a hacer investigaciones y encontré un fallo en el kernel que buena historia porque justo si mal no recuerdo en exploitDB tienes un exploit de esto ¿no? ajá ahí está en exploitDB si tú pones OpenBSD hay poquititos fallos porque es el sistema más seguro ¿no? está súper auditado el código etcétera y bueno uno de ellos es mío el kernel panic ya lo encontré 2015 es un Daniel of Service que encontraste para BSD OpenBSD 5.6 ese mero era la última versión de ese entonces y curiosamente este más recientemente yo estaba trabajando en Microsoft en un equipo este de revisores de código de seguridad pero para el kernel de Windows 10 ¿no? entonces ahí estaba la creme de la creme puros puros ingenieros que se sienten en el centro del universo en Microsoft puros señores con un chino de experiencia ¿no? y de repente este llego yo con mi fuzzer casi casi con un disquete de tres y media pues a ver vamos a probar fue cuando implementaron recientemente el Linux subsistema en Windows entonces básicamente es un kernel de Linux es el subsistema de Linux pero está ligado al kernel de Windows hay comunicación con el kernel entonces si hay un fallo en el kernel en la forma en cómo procesan este tipo de archivos porque al final del día también usan eles claro en este subsistema de Linux en Windows pues el sistema va a caer y tal cual empecé a usar mi fuzzer y ¡pum! me encontré un montón de fallos en el kernel de Windows obviamente de nada de eso se publicó porque había un NDA y es un contrato privado con Microsoft pero sí me dio mucho orgullo esa es mi pieza favorita Melkor mi obra maestra qué fregón la neta felicidades no he tenido la oportunidad de experimentar con esta herramienta que comentas digo ahora más emoción me da para meterle mano y este muy muy interesante la verdad que qué padre y qué orgullo saber que un mexicano en una ciudad tan hermosa como es donde vives pues ha logrado hacer contribuciones tan interesantes digo ahorita el tiempo no nos da quizás para pasar de todas las cosas que has encontrado pero tienes ahorita estaba viendo que en tu en tu exploit bueno con tu usuario tienes 16 exploits por ahí y que veo que el fusing ha sido una parte crucial en tu vida o sea has estado muy metido en ese tema y todo lo que es a bajo nivel me recuerdo alguna vez haber visto una conferencia tuya donde hablabas de algunas vulnerabilidades a nivel procesador jugando con interrupciones de memoria o brincando pues ahí entre pedazos de memoria para hacer que falle en las cosas mucho más abajo antes de una aplicación y eso yo creo que es un tema muy padre que pudiéramos entrar más a fondo en el futuro mi estimado Alex yo creo que me gustaría preguntarte ya para cerrar que sigue para Nitrus o sea quieres seguir como consultor o que otros objetivos tienes etcétera que sigue para ti pues mira a nivel profesional a mi me dieron la oportunidad en mi trabajo actual en IOactive pues meterme al lado management porque no es por ser no es por presunción pero soy muy bueno organizando cosas soy muy bueno organizando equipos de trabajo delegando separando tareas reuniones con clientes me considero bueno en eso y no es forzado es algo natural me considero un líder nato y bueno desde hace unos años me ofrecieron irme a la parte de management sin embargo sé que si me meto a la parte de management no me da el tiempo libre que yo necesito para viajar ¿no? y en la parte técnica que es donde sigo ahora porque yo decidí recharse esa oportunidad prefiero seguir en la parte técnica porque me da el tiempo a mí para hacer otras cosas que me gustan y una de esas cosas es que actualmente estoy metido más en el mercado de valores porque al final del día dije bueno si pude lograr esto con las computadoras que es puro es puro análisis ¿no? al final del día son números pues ¿por qué no hacerlo eso? hacer lo mismo que hice con hacking con buffer overflows con aritmética de punteros con C con programación usar esa misma metodología pero pues con números ¿no? con gráficas con acciones con earnings con números reportes financieros trimestrales anuales etcétera datos económicos number crunching entonces ahorita estoy más metido en la bolsa de valores que en seguridad entonces ¿qué viene para mí en el futuro? pues ambas cosas ¿no? 60% bolsa de valores 40% de seguridad y mezclando ambas ¿no? que es lo que he estado haciendo los últimos dos años claro buenísimo perfectísimo ¿no? yo la verdad este fascinado tengo haz de cuenta que 80.000 cosas que me gustaría platicar contigo hay 80.000 temas yo creo que definitivamente vamos a tener que repetir si lo permites en un futuro y continuar porque creo que hay varias cosas muy padres que compartir ¿no? con gusto ¿eh? con mucho gusto seguimos la plática bien entonces muy bien Minitrus pues nada más no sé si quieras agregar algo para cerrar tus redes sociales donde te siguen etcétera este pues me encuentran en Twitter como Nitrus MX en vez de O cero y en Instagram también entonces Instagram es más fotos personales de viajes y Twitter pues seguridad y bolsa de valores perfectísimo bueno pues amigos míos eso ha sido todo por el Wise Talks del día de hoy espero que les haya gustado les dejo enlaces en la descripción o en los comentarios en cualquier plataforma de podcast para que puedan ir y seguir al buen Alejandro también para que vean un poquito de los proyectos que estuvimos hablando puedan ver más acerca de su trabajo altamente recomendado para que lo sigan nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!